Se ha hablado de Carlos Reynoso, de Rubén Omar Romano, de Pedro Caixinha, de Manuela Puente. Alguien llegó a mencionar a Marcelo Bielsa, que yo lo veo muy improbable. ¿Qué clase de entrenador necesita el América? Falta media temporada, están en zona de calificación, están vivos en la Copa y van a encarar Mundial de Clubes. ¿Qué clase de entrenador necesita el América? Empiezo contigo, David. Yo creo que necesita, de entrada, ninguno de los que suenan. De entrada, ninguno de los que suenan. Me parece que América tiene que aspirar a cosas mucho más grandes. O sea, lo de Ambriz no le gustó a nadie. Entiendo que fue un capricho de Pepe Romano, como presidente del equipo, que conocía a Ambriz en San Luis, pero no funcionó. Entonces, hoy día, Toño, chiqui y negro, regresar a los nombres que se manejan es regresar a lo mismo. Regresar a lo mismo. ¿Qué perfil debe tener el próximo otro? Primero, que dé una certidumbre, una tranquilidad al proyecto, que sepa dónde está parado y que verdaderamente la propuesta futbolística sea ofensiva, que dé golpes de autoridad, que genere un entusiasmo otra vez en su afición y que dé buenos resultados. Pero la realidad es que los que acaban de mencionar tampoco a mí me agrada ninguno, porque no creo que tengan el perfil ahora para poder soportar la presión y solventar la gran problemática que tiene el América en este centenario. Dices tres detalles muy importantes con los que yo coincido. El manejar a los medios, o sea, un entrenador que sepa manejarse públicamente, que sepa manejar la presión, ¿quién debe ser el entrenador de la América? Más bien, ¿cómo debe ser el próximo entrenador de la América, Antonio Carlos Andrés? Yo creo que para que tú llegues en la América hoy, necesitaría una reestructuración general. ¿Sí, de plano? Sí, desde el directivo administrativo. ¿Pero por qué? Porque la América en los últimos cuatro años ha ganado cuatro títulos. ¿Por qué una reestructuración completa? ¿Seguimos repetiendo lo mismo? No, es la realidad. Ha gastado más de 200 millones de dólares para ganar cuatro, dos títulos. O sea, ¿vas a reestructurar todo? ¿Vas a reestructurar todo? Claro, por supuesto. ¿Por qué necesitamos volver otra vez a la identidad? A mí me gustaría que tuviera a Carlos Reynoso, Cuauhtémoc ya se levantó la mano, el Rosso Brainovsky. ¿Pero Cuauhtémoc de quién lo quieres? Yo no sé, él quiere ser entrenador, él quiere estar en la cancha. O sea, ¿lo quieres debutar de entrenador en el América? Claro, ¿por qué no? Tiene personalidad y lo puede hacer. Otoño, 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 a ver, vamos a lo mismo. Dime, dime por qué no. O sea, la identidad, ya pasaron de identidad. A ver, ¿quiénes le dieron títulos? Mario Carrillo no tenía identidad. La Manolo no tenía identidad. El Piojo no tenía identidad. Pero ¿sabes por qué no tenía identidad? Ya olvídese. Está con la mafia. Ya olvídese a los reinosos. Está con la mafia. Con identidad y no pudieron. A ver, el Apuente era un tipo que nos odiaba. Carrillo era el mesero de Hurtado. Lo sacó campeones. Dime, por favor. No, por favor, no es así, hombre. Pero a ver, seamos realistas, seamos realistas. A ver, el América tiene de aquí a diciembre tres cosas muy importantes que solventar. Es la temporada del centenario. Por eso. No estás eliminado del torneo. Puede ser campeón de liga. Pero entonces están felices con el séptimo lugar. A ver, espérame. ¿Cómo resuelves de aquí a diciembre para rescatar una temporada que es muy importante? Póngale a la gente de la América que conoce. A veces no tiene pantalones para resolverlo. A ver, ya estuvieron. Ya estuvo Reynoso. Ya estuvo Tena. Ya pasaron todos y no pasó nada. A ver, entonces, ¿a qué te recomiendo? Entonces, ve, dime. No sé, pero América debe traer un técnico. A ver, Martino, por decirte algo. Sí. Un técnico de esas. Bacotas sagradas. Ya cambiamos de a la baraja. ¿Qué conoce, Martino? A ver. No lo sé. Ah, bueno, entonces hay que poner gente que conoce. ¿Ambriz conoce? No, Ambris, por favor. ¿Ambriz conoce? A ver, permítame. ¿Ambriz conoce? A ver, Ambris, yo siempre... Mira, yo no hablo de la parte técnica de Ambris. Ambris estaba preparado, ¿eh? No. Pero, permítame. Sí, estaba preparado. A ver, ¿cómo está preparado? ¿Puedes poner a un entrenador? Te pongo un ejemplo. A ver, te pongo un ejemplo. ¿Puedes poner a un entrenador porque jugó y fue figura? No, por eso no. Tiene que haber una estructura de esa persona. A ver, David, me da. Lo que va a tener es un entrenador. Yo quiero poner un ejemplo. Va a ser algo muy grande. Chivas. David. Chivas durante mucho tiempo apostó a lo que dice... Estamos hablando de América. David, vamos a hablar. A lo que dice el negro. La identidad. La identidad. Kirarte, Lugo, Yayo, Galindo. ¿Y qué pasó? Este güey no tenía ni idea, Almeida. Y llegó. Llegó y la armó. Y le ha dado al equipo un estilo de jugar. ¿Cuántos años hace? A ver, ¿cuántos jugadores realmente de Chivas, que te estás hablando de Chivas, han tenido la capacidad para sacar? El tema es América. El tema es América, Antonio. Por eso es que está mencionando Chivas. Puso un ejemplo. El tema es América. A ver, vamos a ayudarle a la gente, a todos los americanos que están ahí, a darle su nombre. Ustedes solamente confunden a la gente. Te voy a dar una pista. Es más, te voy a dar una pista. Yo creo que América necesita alguien que le resuelva en este momento de aquí a diciembre. A ver, viejo. De aquí a diciembre. Permíteme, de aquí a diciembre. Tú quieres ser campeón de aquí a diciembre porque eres americanista, ¿no? ¿Quién le puede resolver de aquí a diciembre? Un técnico que te resuelva ocho partidos, el estado anímico del equipo. A ver, pregunto. Tengo con conocimiento de fútbol. Pregunto, Carlos Reynoso. A ver si me acuerdo tú y yo. Carlos Reynoso no es la clase de entrenador con ese ponche anímico que llega y en ocho partidos te cambia, aunque después se le acabe. Sí. ¿Cuántos partidos falta? ¡Faltan ocho partidos de liga! ¡Por eso te estoy diciendo! ¡Dáselo! A ver, dásela a Reynoso ahorita. Carlos Reynoso. ¡Dásela a Reynoso! Carlos Reynoso, ¿qué hizo en el Veracruz? Fue el mejor entrenador. ¡Campeón de Copa! No, no solo eso. Y en el torneo de liga fue el que más puntos logró. Me estás dando la razón. A ver, ahí te dan mi propuesta. Bueno, entonces, ¿por qué estás diciendo que Carlos Reynoso no sirve? Antonio Carlos Reynoso. A ver, ¿por qué Ruzo no sirve? A ver, Toño, a ver, Toño, escúchenos. A ver, Toño, a ver, escúchenos. ¿Vamos a defender a nuestros cuates? ¡No! Vamos a analizar a fondo de qué se trata todo. O sea, el maestro, con todo el amor que le tenemos, ya estuvo y no pasó nada en América. Ya estuvo. Y en Veracruz le fue muy bien. Y en Veracruz también no ha hecho nada. Exacto, estoy de acuerdo contigo. Bueno, ahí está. Entonces, el problema no es traer a gente con identidad. El problema es traer a un buen técnico. Sí, pero para ese club, para ese club, sí. A ver, ahí te va mi propuesta. A ver si me dejas terminarla, Antonio Carlos. No, es que está. Ocho partidos de... No confunda, pues. Déjame acabar. De aquí a diciembre, Reynoso, y que le dé tiempo a Peláez de traer un tipo... No, no, no. Si él sigue Peláez. Déjame acabar. Peláez es el que más daño ha hecho al Club América. El entrenador tiene que ser compatible. Ha corrido a Mohamed campeón, corrido a Matosas campeón, a todos jugadores de segunda, puros jugadores de San Luis. Ese cuate es el que está haciendo daño al equipo. Él que ha quitado. No hay entrenadores en básica. No le da oportunidad a los jugadores. Ha gastado 250 millones de dólares. Bueno, ese cuatro veces campeón. Eso es el buen presidente que tenemos. ¿Cuatro veces campeón? No, hombre. Cuatro veces campeón. A ver, lo expuso al propio Ambriz, permítame. Lo expuso a Ambriz. Estoy de acuerdo. ¿Sale? Dijo, aquí venimos a dar la cara por nuestro proyecto. A ver, es un narcisista, porque no me gustaría decir esa palabra. ¿No lo viste en el Club América como tiene una foto o un cuadro ahí? ¿Y eso qué es? Oye, estoy de acuerdo. ¿Cómo eso qué es? A ver, Toño. La historia no son cuatro torneos cortos, viejo. A ver, a ver. En el Coca Champions. Peláez llegó a sustituir a un americanista como Michelle Bauer, que ya se le iba el equipo al descenso. No, no, Michelle Bauer, ojo, ¿eh? Michelle Bauer era administrativo. ¿Y ya se le iba el equipo al descenso? No, hoy, hoy, hoy tiene administrativo. Tiene presidente deportivo. Pero él fue presidente del equipo, Michelle. Y el equipo fue un desastre con Michelle Bauer. A ver, yo, y fue criticado. Claro. Claro, todos nosotros criticamos. Estaba en zona de descenso en América. Yo llevo 20 años, Quintana Raza de las Chivas es expresidente de la América. El Catrín, correcto. Ah, bueno, ¿y cuántos más? Correcto. Por favor, eso es malo. ¿Ustedes están de acuerdo que tenga la América 20 años de historia durante? Pero propone un nombre, propone un nombre, porque si no, nada más te quedas en la queja. Propone un nombre. A ver, le dije a Cotemo, le dije a Ruso. O sea, quejarse es muy fácil. Pero usted está... Pero usted está diciendo, no, Romano, maravilla. Oye, pero Ilovski no ha dirigido en los últimos cinco años. El Ruso ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. El maestro ya estuvo. A ver, ¿cuántas veces Tena no ha vuelto? ¿Cuántas veces Ángel Cruz Azul vuelve? Lo mismo. ¿Y cómo les fue? Pero vuelven. Por eso, Toño. Pero estamos hablando de América. A ver, ¿por qué no lo puede volver otra vez? A ver, el Ruso no fue subcampeón de la Sudamericana. Sí. ¿Y luego? ¿Y después en la Liga cómo le fue? Ah, bueno, no importa, porque él no agarró el equipo ni a armarse. O sea, que regresen nuestros cuates. No que regresen los buenos técnicos. Sí, los que me caen bien. Los que me caen bien. No, no, no. Los que me caen bien. Renoso, el Ruso, Cuauhtémoc. Pero así ha sido toda la vida el fútbol mexicano. Ah, no, pues. A ver, y ustedes siempre han dado, por favor, bien, bien, muy bien. A ver, a Toño, David y el Chiquimar. Todos ustedes están contentos con la mejoratura que tenemos. Los que comieron con Antonio Carlos Santos son los que tienen que dirigir a la América. La bomba. Vamos contigo a la bomba, David Merano, la bomba.